En primer lugar, las resoluciones respecto a los calendarios en los cuales tienen que pagarse los impuestos los fija la Dirección General Impositiva con su autonomía y con sus resoluciones específicas. No interviene directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio, la Dirección General Impositiva ya en algún momento adecuó los plazos, ya los modificó, y ahora están fijados. Simplemente es un impuesto que hay que pagarlo y simplemente hay que ajustarse a los plazos que están previstos y establecidos por la Dirección General Impositiva. Gracias por ver el video.